Subtitulado por Jnkoil Dilo, dilo. ¿Has oído otro? Bueno. ¿Has oído otro? ¿Ya? Bueno, vamos a ver si estas planjas y seguramente se vuelven hacia arriba. Vamos a ver. ¡Ay mío! Ah, yo he hecho las más que otra vez. Hay que anabarlo medio game. Voy a ver a coger un poco de vida. Voy a ver a coger un poco de vida. ¡No! 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 ¡No si de izquierda me toca! Esa es la manita 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 Esa es la primera Porque evidentemente no ha sido No ha sido la primera Todo el mundo es consciente Pero bueno Esa es la manita Esa es la manita Es que ya lo he visto ahí Venga Es esto Otra vez Pero vamos a ver Es demasiado tramposo Esa es la manita Esa es la manita Esa es la manita Esa es la manita No 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 Esa es la manita Esa es la manita Esa es la manita Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ah, bueno. Gracias. 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 A este me llega. No lo tenía previsto. Tan pronto.